Jesús, Jesús, somos suyos, supervejas de su regaña. ¡Pedrín, adiós a Cristo el Señor, que Jesús se ha perdido por el puerto del cartón de la tierra! ¡Abre el monedad! ¡Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios cubanos! ¡Dándole gracias y bendiciendo su nombre! ¡Pedrín, adiós a Cristo el Señor, que Jesús se ha perdido por el puerto del cartón de la tierra! ¡Abre el monedad! ¡El Señor es bueno! ¡Su misericordia es eterna! ¡Su fidelidad por todas las ciudades! ¡Pedrín, adiós a Cristo el Señor, que Jesús se ha perdido por el puerto del cartón de la tierra! ¡Aleluya! ¡Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo! ¡Como eres el príncipe ahora y siempre! ¡Por los siglos de los siglos! ¡Amén! ¡Pedrín, adiós a Cristo el Señor, que Jesús se ha perdido por el puerto del cartón de la tierra! ¡Aleluya! ¡Aleluya...! la tu esposa sin vacuna, hoy a tus piernas y a vosotros, su mentido siempre es gracias. Inventa violencia a los mil años, mi amor a los armoneros y granos días, más de a todos de vivir, con una sencilla holganza. Por Dios, Señor, Dios bendísimo, mi amor a las pisadas, de paz y santa alegría, por las cerdas de la patria. Amén. Mi corazón y mi carne se alegran por ti, Dios vivo, aleluya. Amén. 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 Pueblos numerosos caminarán, hoy es el poder del Señor. Aleluya. Decida a los pueblos del Señor el Rey. Aleluya. Cantaba al Señor un cantito nuevo, cantaba al Señor toda la tierra Cantaba al Señor remexe en su nombre, proclamando a la gracia su victoria Cantaba a los muertos su gloria, sus maravillas a todas las naciones Porque es grande el Señor y muy lindo crea la panza, más de miembros que todos los vivos es Pero el Dios de Dios que tiene su mala valencia, mientras que el Señor ha dicho el cielo Por lo que va a pensar lo presente, fuerza y esplendor está en su templo Morir ni hacia los pueblos aplámar al Señor Aclamar la gloria y el poder del Señor Amén. 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 Mi Señor, Tú eres el Dios verdadero, tus palabras son de fiar, y has hecho esta promesa a tu siervo. Dígnate, pues, bendecir a la casa de tu siervo, para que esté siempre en tu presencia, ya que Tú, mi Dios, lo has dicho, sea siempre bendita la casa de tu siervo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Por el Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Por medio del honrado desempeño del oficio de carpintero, Oh, se ha venido a ser el modelo admirable de todos los trabajadores. Aleluya. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación, en la casa de David su siervo. Según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos promesas, que es la salvación que nos libran de nuestros enemigos, y de la mano de todos los que nos odian. Poppy, a la salvación y a la misericordia que tuvo con nuestros corazones, recordarnos su Santa Alianza, y el Toramento que juró a nuestro Padre Abraham. Para los eternos que vives de temor, amantados de la mano de los enemigos, que sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y el niño te llamará profeta del Altísimo, o que irá delante del Señor, a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la estreña, bendice y conviene nuestro Dios, nos visitará el sol y la noche de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria a la Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como él en el principio, ahora y siempre, en los siglos de los siglos, amén. Gloria a la Padre y al Espíritu Santo, como él en el principio, de la Iglesia, 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 milagros, los trabajadores. Acudamos suplicantes al Señor, el único que puede hacernos justos y digámosle, suplicantes, con tu justicia, Señor, danos vida. Con tu justicia, Señor, danos vida. Tú, Señor, que llamaste a nuestros padres en la fe, para que caminasen en tu presencia con un corazón sincero, al que también nosotros, siguiendo sus huellas, seamos santos ante tus ojos. Con tu justicia, Señor, danos vida. Tú, que elegiste a José, varón justo, para que cuidara de tu hijo durante su niñez y adolescencia, haz que también nosotros nos consagremos al servicio del Cuerpo de Cristo, sirviendo a nuestros hermanos. Con tu justicia, Señor, danos vida. Para que la llenaran y la sometieran, ayúdanos a trabajar con empeño en nuestro mundo, pero también siempre, pero teniendo siempre nuestros ojos puestos en tu gloria. Con tu justicia, Señor, danos vida. No te olvides, Padre, del universo, de la obra de tus manos, y es que todos los hombres, mediante su trabajo honesto, tengan una vida digna. Con tu justicia, Señor, danos vida. Porque somos miembros de la familia de Dios, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros, Rey, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, Creador del universo, que has establecido que el hombre coopere con su trabajo al perfeccionamiento de tu obra. Haz que, guiados por el ejemplo de San José y ayudados por sus plegarias, realicemos las tareas que nos asignas y alcancemos la recompensa que nos prometes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es de los siglos de los siglos, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, tu poderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. 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 Reina del cielo Aléjate, aleluya, porque Cristo, alellate en tu ser, aleluya, ha resucitado según su palabra. Aleluya, llena al Señor por nosotros, Aleluya. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bienvenidos. Gracias. 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 Dios Todopoderoso. Tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gracias. También hoy damos gracias a Dios por la ordenación sacerdotal del muy ilustre senónigo Luis Felipe García que cumple 30 años de ordenado. Gracias. 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 Y aquí el padre ceremoniero Luis David García González que cumple 24 años de sacerdote. Gracias. Gracias. Y pedimos también por el eterno descanso del padre Susano Cárdenas que fue durante muchos años párroco de María Auxiliadora y que falleció hace unos meses. Oremos. Dios nuestro, creador de todas las cosas que has establecido para el género humano, el precepto del trabajo, con sede propicio por el ejemplo y con la protección de San José, que podamos cumplir con las tareas que nos asignas y alcancemos la recompensa que nos prometes. Por nuestro Señor Jesucristo, tu hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El libro de los apóstoles. En aquel día, Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos entre la gente Algunos judíos de la sinagoga llamada de los Libertos, procedentes de Sirene, Alejandría, Cilicia y Asia Se pusieron a discutir con Esteban, pero no podían refutar la sabiduría y el espíritu con que hablaba Entonces sobornaron a algunos hombres para que dijeran, nosotros hemos oído a este hombre blasfemar contra Moisés y contra Dios Alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, cayeron sobre Esteban, se apoderaron de él por sorpresa y lo llevaron para el Sanedrín Allí presentaron testigos falsos que dijeron, este hombre no deja de hablar contra el lugar santo y del templo y contra la ley Lo hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret va a destruir el lugar santo y a cambiar las tradiciones que recibimos de Moisés Los miembros del Sanedrín miraron a Esteban y su rostro les pareció tan imponente como el de un ángel Palabra de Dios Dichoso el que cumple la voluntad del Señor Aleluya Aunque los poderosos se aburlen de mí, yo seguiré observando fielmente tu ley Tus mandamientos Señor son mi alegría, ellos son también mis consejeros Aleluya Te conté mis necesidades y me escuchaste Enseñame Señor tu voluntad Enseñame Señor tu voluntad Dame nueva luz para conocer tu ley Y para meditar las maravillas de tu amor Dichoso el que cumple la voluntad del Señor Aleluya Apártame de los caminos falsos Aleluya Y dame las gracias de cumplir tu voluntad He escogido el camino de lealtad A tu voluntad y a tus mandamientos Dios Dichoso el que cumple la voluntad del Señor Aleluya 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 Bendito sea el Señor, día tras día, que nos lleve en sus alas y nos salve. Bendito sea el Señor, día tras día, que nos lleve en sus alas. Bendito sea el Señor, día tras día, que nos lleve en sus alas. Bendito sea el Señor, día tras día, que nos lleve en sus alas. De tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban, ¿de dónde ha sacado este esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama María, su madre, y no son sus hermanos, Santiago, José, Simón y Judas? ¿Qué no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde, pues, ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros ahí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. ¡Gracias! 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 Hoy el mundo celebra el Día Mundial del Trabajo y en este contexto la Iglesia Católica propone en la liturgia la memoria de San José Obrero, la celebración litúrgica de la Iglesia fue instituida en 1955 por el Papa Pío XII ante un grupo de obreros reunidos en la Plaza de San Pedro. Y el Papa les dijo, el humilde obrero de Nazaret, o sea, San José, además de encarnar delante de Dios y de la Iglesia, la dignidad de obrero manual, sea también el próbido guardián de ustedes y de sus familias. El Evangelio de este día nos narra cómo los paisanos de Jesús, el pueblo de Nazaret, no comprendían cómo es que siendo hijo de un maestro de obras, carpintería, albañilería, etc., podía tener tanta sabiduría y el poder de hacer milagros. Y Jesús responde que un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Lo que queda claro con este pasaje es que Jesús, el Hijo de Dios, ha sido formado por San José en el trabajo, y un trabajo noble y honrado, que colabora al sostenimiento de la familia. O sea, el Rey del Universo, el Hijo del Altísimo, nos ha dejado el ejemplo de cómo ganar su propio pan a través del trabajo. Y esto lo aprendió por San José. Y con ese trabajo, después de la muerte de San José, Jesús seguramente sostuvo a su madre, la Santísima Virgen, y a sí mismo. Papá Pío XII dejó expresado su deseo de que el santo custodio de la Sagrada Familia, o sea, San José, sea para todos los obreros del mundo, especial protector ante Dios, y escudo para tutela y defensa en las penalidades y en los riesgos del trabajo. Y este día, pues, nos invita a reflexionar un poco sobre el trabajo. Hay una encíclica del Papa San Juan Pablo II, que se llama Labor en Exerchens, que ilumina maravillosamente todas estas realidades del mundo del trabajo. El trabajo es una participación de la obra del Creador. Él ha creado el universo, pero ha querido que el hombre perfeccionara la creación a través de su trabajo. Y así, cuando el hombre trabaja, pues, es continuador de esa obra de Dios. Ahora, todo trabajo debe de ser para mejorar la creación, no para destruirla, como desgraciadamente a veces se ve en algunos lados donde se daña la ecología. Papa Francisco nos ha invitado a reflexionar en la encíclica Laudato Si, la importancia que tiene el cuidar de nuestra casa común, que es esta tierra. Luego, el trabajo nos asocia a la cruz y resurrección de Jesucristo. También, todo trabajo tiene su aspecto difícil. Ganarás el pan con el sudor de tu frente, nos dice el Génesis. Pero Juan Pablo II, en la encíclica Labor en Exerchens, nos invita a que nuestro trabajo sea una oportunidad para asociarnos a esa cruz de Jesucristo, para participar también con Él de su resurrección. El trabajo, además, es el medio a través del cual el hombre y la mujer desarrollan sus capacidades, sus potencialidades, y por eso el drama del desempleo en muchos países, incluido nuestra patria, muy triste que a veces se cierren fuentes de trabajo, que sí, el trabajo no debemos de verlo como un castigo, sino como una bendición de Dios. Ahora, hay que evitar riesgos extremos, más bien hay que evitar extremos. Un extremo es el de las personas que se obsesionan por el trabajo para tener más dinero y descuidan, pues, con otros aspectos de la vida, como la convivencia con su familia, o el descanso, por lo menos un día de la semana, que es fundamental para que uno recupere las fuerzas y para que uno también vea otros aspectos de la vida, como la cuestión espiritual, como el poder realizar algunas cosas que ordinariamente no se pueden hacer, el poder leer un poco, cultivarse, etcétera, tantas cosas que hay que aprovechar. Ciertamente, el descanso, un paseo, disfrutar de la naturaleza que Dios nos dio. No es buena la obsesión por el trabajo cuando llega ya a extremos, pero el otro extremo que hay que evitar ciertamente, es el de las personas que buscan hacer lo menos posible en su trabajo, que no desquitan su sueldo y que buscan diversos medios para zafarse de hacer lo que le corresponde. Entonces, es muy importante que cuidemos nuestro trabajo y que lo hagamos bien y que ofrezcamos a Dios todas las actividades, porque puede ser un medio de santificación si lo aprovechamos. Hemos bien, ha habido santos que han sido obreros y que se santificaron a través del trabajo de cada día, del trabajo cotidiano. Cuando uno no tiene ganas de hacer ciertas cosas que le tocan, que le corresponden, es algo que ayuda muchísimo, es ofrecer todo eso a Dios, esa actividad, y esto se convierte en un medio de santificación. A veces, desgraciadamente, en ciertos trabajos, se deshumaniza al hombre, que se le ve como un instrumento y no como una persona. Esto es fundamental para los patrones, que no sean de aquellos que ven a sus trabajadores nada más como un medio para alcanzar bienes materiales, sino que los vean como personas y que los ayuden y que convivan con ellos y que puedan ayudarlos también en su vida cristiana, en su vida espiritual. Actualmente, hay una obsesión por el progreso en el campo técnico. Se dice constantemente que un aumento en la técnica repercute siempre en el bienestar de muchas personas. Pero San Juan Pablo II, en el jubileo del año 2000, en el jubileo de los trabajadores, expresó unas palabras que son muy importantes. El hombre vale más por lo que es que por lo que tiene. Cuanto se realiza al servicio de una justicia mayor, de una fraternidad más vasta y de un orden humano en las relaciones sociales, cuenta más que cualquier tipo de progreso en el campo técnico. Esto es importante también, que todas las empresas no solamente deben mejorar la técnica y todos los medios de producción, que sean más modernos y eficaces, sino sobre todo deben ver por el bien de los trabajadores. Y a eso nos impulsa esta fiesta de hoy de San José Obrero. La Santísima Virgen de Guadalupe ha sido muy importante en el mundo del trabajo aquí en México. En el siglo XVIII, por ejemplo, hay muchos datos, muchos documentos que nos hablan de los diversos gremios que venían aquí al Tepeyac a celebrar su misa y a la Santísima Virgen. Y no solamente aquí en esta basílica, también hay datos que en otras iglesias que tenían imagen de la Virgen de Guadalupe, los grupos de obreros, de trabajadores, se reunían en torno a ella para celebrar su fiesta. Y aquí, tantas peregrinaciones que hay de diversas empresas, a veces, es el único contacto que ellas tienen con la Iglesia. Entonces, es una responsabilidad que tenemos todos los que somos, que amamos a la Santísima Virgen de Guadalupe, por ayudar a las diversas personas, sobre todo a los obreros, para que puedan conocerla más, para que puedan experimentar ese amor tan maravilloso que nos brinda constantemente. Oremos, hermanos, al Señor, y pidámosle que se acuerde de nosotros, obra de sus manos, y a cada petición vamos a decir, te rogamos, Señor. Amén. Para que el Señor que puso en manos de San José, el cuidado de su verbo hecho hombre, asista a los pastores de la Iglesia, en manos de los cuales ha establecido los sacramentos de la gracia, y los dones de la salvación. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Señor que puso la tierra al servicio del hombre, y le dio la misión de cultivarla, conceda a los trabajadores el sustento necesario, y una vida digna y feliz. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Señor que permitió que José fuera turbado por la incertidumbre y la duda, y tuviera que huir de su tierra, vengan en auxilio de los emigrantes, y de todos los que viven en medio de dudas y tormentos. Oremos. Te rogamos, Señor. Para que el Señor que quiso que José fuera asistido por Jesús y María en el momento de su muerte, sea benigno y misericordioso con los agonizantes, y nos asista en la hora de nuestra muerte. Te rogamos, Señor. Por nuestros hermanos de la parroquia de María Auxiliadora, para que por interción de Santa María de Guadalupe, el Señor les conceda cuanto de corazón le piden. Oremos. Te rogamos, Señor. Nos unimos a la acción de gracias del muy ilustre Señor carónigo Luis Felipe, y del Padre Ceremoniero Luis David, para que el Señor les conceda por interción de Santa María de Guadalupe, su espíritu en abundancia, y ellos puedan seguir dando un testimonio y una respuesta generosa a Dios. Oremos. Por el eterno descanso del Padre Susano Cárdenas, que fue párroco de María Auxiliadora y que tanto aportó al Arquidiócesis de México en la Pastoral, oremos. Oremos. Y por Fray Gabriel Chávez de la Mora, también en su aniversario sacerdotal, oremos. Oremos. Que nos ayuden, Señor, los méritos de San José, Esposo Santísimo de la Madre de Jesús, y que por su intercesión consigamos los bienes, que por nuestra debilidad no nos atrevemos a esperar por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 pecados sino la fe de tu iglesia conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del señor esté siempre con ustedes dense fraternalmente un saludo de paz ¡Gracias! ¡Gracias! Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichoso los invitados a la cena del señor ¡Gracias! 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 Amén. 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 A cada invocación responden. Amén. Amén. Que Dios nuestro Padre que nos ha congregado para celebrar hoy la fiesta de San José Obrero, los bendiga, los proteja y los confirme en su paz. Amén. Que Cristo, el Señor que ha manifestado en San José la fuerza renovadora del misterio pascual, nos haga auténticos testigos de su Evangelio. Amén. Que el Espíritu Santo que en San José nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica, les conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia la verdadera comunión de fe y de amor. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Hermanos míos, de parte del Venerable Cabildo, como todos los meses, se celebra el Rosario del Amor Guadalupano los días 12. Así que este mes, el día 12, los invitamos para este Rosario a las 7 de la noche. Los esperamos en la Esplanada del Bautisterio. Próximo día 12, a las 7 de la noche, el Rosario del Amor Guadalupano. Y todas las personas que no puedan asistir físicamente, desde donde estén, recen un Rosario. Obviamente vamos a aplicarlo esta vez por todas las mamás y por las intenciones del Santo Padre. Más datos, métanse a nuestra página, www.morenita.tv, como televisión, TV, morenita.tv. Y ahí tienen todos los datos. Que Dios los bendiga mucho. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!